¿Dónde habrá como mi cueca, que es mi baile nacional? Pucha que hay que tener gracia para poderla bailar ¡Ay! ¿La vida para qué? Dice el canto y la guitarra Y en mi corazón la cueca se clava como una garra Se clava como una garra Es así que es cueca mi alma, es así que son escuelas Cantando tintín las rodajas, más que darpa y la vihuela Díganme si esto no es Chile, con su mosto y con su canto En las trenzas de su china y en la flor de su chamanto En las trenzas de su china y en la flor de su chamanto Baila en la peca con aire, arrogancia y emoción Es tricolor, sinfonía, nacida del corazón Hay que ver como la baila, mi cueca chilena el guaso Cada mujer que lo mira quisiera darle un abrazo Quisiera darle un abrazo Es así que es cueca mi alma, es así que son escuelas Cantando tintín las rodajas, más que el arpa y la vihuela Díganme si esto no es Chile, con su mosto y con su canto En las trenzas de su china y en la flor de su chamanto En las trenzas de su china y en la flor de su chamanto